El rumor del paso del Tigre Falcao al Manchester United sacudió al Atlético de Madrid. Su presidente Enrique Cerezo aseguró que no pasa nada y que Falcao sigue siendo del Atletic. En el interior de la plantilla rojiblanca, los jugadores dicen no saber nada sobre la noticia del posible traspaso del Tigre al hoy líder de la Liga Premier Inglesa. Pero lo que sí aseguran los colchoneros es que Falcao quiere cumplir con el contrato que tiene con el Atlético de Madrid hasta 2016. Sin embargo, sobre la noticia y el ofrecimiento de 55 millones de euros por parte del Manchester United se refirió al volante Coque Resurrección, compañero de Falcao. El contrato aquí y yo creo que él quiere cumplirlo, así que bueno, tiene que pensar en ahora mismo en el presente y en el futuro.